vamos a permanecer con los ojos cerrados sin cruzar las manos ni los pies vas a concentrarte en tu respiración haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica inhalando y exhalando recordando todo este proceso que has realizado durante todo este año y lo que ha implicado para tu proceso personal lo que has logrado avanzar lo que has logrado trascender lo que has logrado comprender y que estás trabajando para sanarlo y para entrar en un estado de gratitud inhalas y exhalas y vas a sentir como con cada inhalación vas recibiendo una energía de amor una energía de paz vas recibiendo una energía de claridad y sientes como dentro de ese mismo proceso de claridad puedes reconocer todo lo que has avanzado a lo largo del tiempo y a lo largo de cada existencia continúas inhalando y exhalando y vas a sentir como desde la parte más alta del universo allá donde está Dios se abre un portal un portal de conexión con la hueste dorada y con ella con el arcángel Jofiel sientes como a través de la energía del amado arcángel Jofiel te has entregado un huevo de oro vas a recibirlo vas a recibirlo en tus manos y vas a ubicar ese huevo dorado en tu plexo solar siente como ese huevo dorado contiene toda la información necesaria y perfecta para conectarte con tu luz interior permitiéndote reconocer aquellos aspectos y aquellos estados que no están en luz iluminándolos conectándolos haciéndolos visibles para poderlos trascender y vas a hacer conciencia en este momento de tu cuerpo físico y de tu campo áurico observando como en la medida en que inhalas y exhalas cada vez más te vas adentrando en tu propio ser vas a focalizar la tensión y la energía en tu centro mental y observa como la energía del centro mental se dirige específicamente hacia tu plexo solar en ese huevo de oro reconoce como ahora la mente solo puede observar y sentir ese huevo de oro reconoce como dentro de ese proceso es posible avanzar desde la luz desde el amor desde la claridad desde el conectarte con tu luz interior inhalas y exhalas vas a hacer el ejercicio de exhalar con la boca abierta de tal manera que ese plexo solar pueda limpiarse en su totalidad desde un nivel profundo de amor interno inhalas y exhalas y en la medida en que vas inhalando y exhalando vas sintiendo como ese huevo de oro te permite entrar a esa ciudad de las joyas que representa tu visión interna vas a pedirle a ese huevo de oro que se abra para ti y vas a observar que puedes pasar y trascender un portal un portal de luz que te va a llevar a una biblioteca enorme a una biblioteca grande donde hay miles de libros vas a pedirle a ese libro vas a pedirle a ese libro que se ilumine y se encienda para ti de tal manera que sea posible y fácil reconocer cuál es el libro de tu vida y en el momento en el que puedas reconocerlo lleves las manos a tu corazón de tu vida de tu vida Reconoce cómo en la medida en que conectas ese libro de la vida vas trayendo a tu memoria todas aquellas experiencias vividas existencia tras existencia hasta el momento presente y en el momento en el que tengas el libro de la vida en tus manos vas a llevar las manos al corazón Reconociendo cómo la energía y cómo la luz de todo ese registro te permite conectar un potencial lleno de magia y claridad y vas ahora a abrir ese libro de la vida lo vas a ojear lo vas a reconocer y luego lo vas a cerrar y vas a mirar la imagen y el nombre que aparece en la carátula de ese libro inhalando y exhalando reconociendo la luz reconociendo la armonía reconociendo lo sagrado de ese potencial de ese potencial inhalas y exhalas observa observa cuáles son los colores que predominan en ese libro de amor tanto interna como externamente observa observa las figuras el tipo de la letra observa la imagen que se expresa en la pasta en la carátula de ese libro ¿qué es lo que puedes ver? ¿qué es lo que puedes reconocer? inhalas y exhalas y ahora vamos a leer la imagen el nombre que aparece en esa carátula aprendelo bien recuérdalo bien porque representa tu huella digital representa ese nombre galáctico con el cual eres reconocido a nivel universal entonces inhalas y exhalas y en el momento en que puedas reconocer ese nombre vas a llevar las manos nuevamente a tu corazón y vas a repetir es decir yo soy lo que soy yo soy todo lo que soy yo soy todo lo que soy y todo lo que es y luego vas a repetir ese nombre galáctico que pudiste leer en ese libro sagrado y en el momento en el que tengas claro ese nombre galáctico y esa imagen galáctica vas a llevar vas a llevar las manos al lado y lado del cuerpo y o y ahora con tus manos al lado y al lado del cuerpo vas a abrir tu libro de la vida ábrelo y reconoce observa cuál es la textura de las páginas cuál es la textura de cada hoja desde el principio hasta el final observa cómo ese libro ahora tiene una serie de hojas en blanco que representan la historia que está pendiente por escribir vas a centrarte y a concentrarte entonces en ese libro abriendo las hojas abriendo las páginas y desde ese nivel vas a solicitar a tu ser interior a tu maestro interior la posibilidad la posibilidad de abrir tu libro de la vida justo en la página que necesitas comprender para avanzar en tu proceso personal en el momento en el que lo abras vas a llevar vas a llevar las manos a tu corazón y 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 Ahora con las manos en tu corazón Vas a pedir la claridad Que te muestren las letras Que te muestren el espacio Que necesitas conocer y comprender Para avanzar en tu proceso Y vas a preguntar si esa información corresponde A procesos de existencias anteriores O de la existencia presente Y una vez Tengas la totalidad de la claridad del proceso Nuevamente llevas las manos al lado y lado del cuerpo Tengas la totalidad de la claridad de la claridad del cuerpo Tengas la totalidad de la claridad de la claridad del cuerpo inhalas y exhalas y comprendes con claridad con dulzura y amor con claridad 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 inhalas y exhalas reconoce el mensaje y la información reconoce como a través de este proceso puedes avanzar en tu proceso personal para conectar la paz la armonía la abundancia y vas a inhalar profundo y exhalar con conciencia reconociendo como en la medida en que inhalas y exhalas rompes aquello que te impide ver y reconocer la sanación pendiente por trascender para continuar avanzando y de esa manera vas a inhalar y exhalar continuamente inhalas y exhalas inhalas y exhalas inhalas y exhalas siente como el amor va invadiendo todo tu ser y tu proceso y ahora mientras inhalas y exhalas vas a pedir abrir la página la primera página de la existencia presente en la cual vas a encontrar tu nombre espiritual inhalas y exhalas y disponte con amor a leer ese nombre espiritual que determina tu misión personal y social en este plano en este tiempo presente observa como ese nombre espiritual te permite conectar al mismo tiempo con tu nombre galáctico para comprender el punto el punto del ser en donde te encuentras habitando para integrar funciones de amor y luz por doquiera que seas y en el momento en el que identifiques tu nombre espiritual vas a llevar las manos a tu corazón y Shawn al mismo a tu corazón un y en el que Gracias. Inhalando y exhalando. Reconociendo y grabando en tu corazón ese nombre espiritual. Y vas a preguntarle a ese nombre, ¿cuál es su significado? ¿Qué significa llamarse así para tu tiempo de vida y tu plan de expansión? Inhalas y exhalas. Enhalas y exhalas. Enhalas y exhalas. Enhalas y exhalas. Enhalas y exhalas. Enhalas. Enhalas y exhalas. Gracias. Gracias. Continúas inhalando y exhalando y ahora que estás en un nivel y un punto de claridad en asociación con tu nombre espiritual y la relación para tu plan divino de expansión y luz y para tu misión social y personal, entonces vas a cerrar el libro, en este momento vas a darle gracias al amado arcángel Jofiel por permitirte conectar esta información de luz en gracia y alivio. Y desde ese nivel de amor, entonces vas a concluir desde la luz dorada aquello que es necesario comprender y avanzar para continuar con tu proceso de expansión. Vas a observar como nuevamente entonces atraviesas el portal hasta que puedes conectarte con ese huevo de oro. Vas a llevar tus manos a tu plexo solar nuevamente conectando el huevo de oro y vas a pedirle que como un imán, como un portal magnético de luz, permanezca activo durante todo el tiempo que sea necesario y perfecto hasta alcanzar el nivel de claridad y visión interior necesaria y perfecto para comprender y trascender cada uno de los procesos necesarios para conectar la iluminación. Y de esa manera entonces vas a visualizar como el amado arcángel Jofiel te cubre con su luz dorada completamente, permitiéndote brillar como un reflector, como un portal de luz y de amor que te permite avanzar, iluminar, crecer y transformar. Hace entonces en este momento agradecer a la hueste dorada principalmente al amado arcángel Jofiel por toda la información, por toda la luz, por toda la claridad y por la conexión. De tal manera que sea posible para ti siempre entrar en ese portal de luz para activar, leer y conectar el libro de la vida de acuerdo al plan divino y al bien mayor. Para que al mismo tiempo y de esa manera sea posible cada vez más conocer tu propio ser y de esa manera avanzar, prosperar, crecer y fortalecer el proceso espiritual. Vas entonces ahora a tomar conciencia de tu cuerpo físico y vas a mover los deditos de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera, la espalda, los hombros, los brazos, y cuando sientas que está bien para ti puedes abrir los ojos.